10 Datos Curiosos Que No Sabías Bienvenidos al capítulo 8 de Antes y Ahora. Si te perdiste el capítulo anterior, puedes verlo aquí. El día de hoy hablaremos del antes y ahora de una de las series más geniales de los 90s, El Príncipe del Rap. La tía Vivian. Daphne Reed, después del Príncipe del Rap, mantuvo una carrera activa. En el 2016 salió en la película By the Grace of Bob. En el 2018 salió en la película Out of Gas. Del 2018 al 2019 salió en la serie Jacqueline and Gilly como Sila Stewart. Actualmente tiene dos proyectos pendientes en pre y postproducción. Hilary Banks. Karim Parsons no mantuvo una gran carrera. Del 2001 al 2002 salió en la serie de televisión The Job como Tony. En el 2018 salió en el cortometraje On Monday of Last Week. Y lo último que hizo fue este año en la película Sweet Thing. Ashley Banks. Tatiana Alley ha tenido una carrera activa. En el 2019 salió en la película de televisión Deadly Match como La Profesora Savoy. También en el 2019 en otra película para televisión Christmas Hotel. Además de un proyecto en postproducción para este año. Jeffrey Butler. Joseph Marcel mantuvo una carrera activa. En el 2018 salió en la película Lady Windermere's Fan. También en el 2018 prestó su voz en la película Battle Dream Chronicles A New Beginning como Zeus Thunder King. Además de varios proyectos del 2019, tiene varios proyectos pendientes para este año. Cartoon Banks. Alfonso Ribeiro no mantuvo una carrera constante ni grande. En el 2015 salió en el programa de Jimmy Fallon, repitiendo su personaje de Cartoon. También en el 2015 salió en el video musical de R5 All Night. En el 2019 salió en la serie Good Mythical Morning. El Tío Phil. Lamentablemente James Avery falleció en el 2013 por complicaciones en una operación de corazón abierto. De sus últimos proyectos fueron en el 2013 en la película Go Bolivia Go como El Comisionado Morroco. Aunque ya había fallecido, su último trabajo fue en la película Wish I Was Here del 2014. Will Smith. Sabemos que Will Smith mantuvo una gran carrera activa. Algunos de sus últimos proyectos son en el 2019 como El Genio en Aladdin. También en el 2019 en la nueva película Gemini Man. Dirigida por Ang Lee. Prestó su voz en el 2019 en la película Espías en Disfraz. Este año salió en la secuela de Bad Boys, Bad Boys for Life, además de varios proyectos pendientes para este año. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Te invitamos a compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para que no se pierda ningún episodio de... 10 datos curiosos que no sabías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!